Las imágenes que les mostré hace un momento son en la carretera Mella, efectivamente donde está una oficialía del Estado Civil. La aglomeración de personas comenzó esta madrugada, son cientos de personas, es una cosa impresionante. Un llamado a la Junta Central Electoral, a la gente de la Oficialía Civil. No puede ser, no puede ser, no puede ser que instituciones públicas estén auspiciando esta concentración de gente en plena pandemia de COVID. O sea, yo no le encuentro sentido. Pero bueno, yo voy a volver con ese tema en un rato. Por ahora quiero ir a un tema al que no le podemos perder de vista en este momento ni un minuto. Se trata de la participación de las mujeres en el gobierno. Yo vi una declaración del presidente electo, Luisa Binader, una publicación que hizo alguna vez que decía que iba a tener un gobierno de paridad. Muchos se están preguntando porque hemos visto los primeros nombramientos, las primeras designaciones y hasta ahora digamos que la presencia de las mujeres son escasas, pero esto apenas comienza. Hay gente que está esperanzada de que en el camino veamos una presencia femenina un poquito más. Y lo hemos visto, por ejemplo, en el PRM, en el caso del Senado de la República, van ocho senadoras, la capital es una alcaldesa, su senadora es una mujer también y tenemos una presencia significativa que hay pueblos donde también muchas mujeres van a la Cámara de Diputados. Todavía nos falta contabilizar eso. Pero bueno, ¿por qué es importante hablar de esa presencia femenina? ¿Por qué es relevante que las mujeres participen en el gobierno, en las decisiones, en la toma de decisiones y en los puestos de importancia? He invitado a dos mujeres comprometidas con ese trabajo. Marisol Vicens es una empresaria dominicana reconocida, además de escribir cotidianamente su opinión, muy abierta y muy libre. Yo quise conversar con ella sobre este tema hoy, también con Sergia Galván. Sergia Galván es una reconocida activista política por los derechos de las mujeres, ha dirigido instituciones dedicadas precisamente a este tema, pero además ha sido partícipes en estudios de la participación de las mujeres en el ámbito público. Para las dos, muy buenos días. Buenos días para ambas. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenos días, Erigua. Buenos días, Sergia. Un placer estar con ustedes. Con todos los que nos van a seguir a través de la audiencia que tiene Edith. Quisiera comenzar dejándoles a ustedes, digamos, dos minutos cada una, que puedan definir su parecer sobre lo que ha ocurrido hasta este momento y por qué es importante, porque hay gente que dice y por qué tenemos que hablar de la participación de las mujeres. Marisol, ¿podrías comenzar inmediatamente? Sigue, Sergia. Bueno, lo ideal sería no tener que hablar de la participación de las mujeres porque ya fuese una realidad, porque como dice ese gran ícono de los derechos de las mujeres de los Estados Unidos de América, la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Ruth Bader Ginsburg, las mujeres debemos ser parte de todos los centros de decisión, no debemos ser la excepción. Pero creo que el gobierno que va a tener la República a partir del 16 de agosto próximo y el Partido Revolucionario Moderno ha dado señales de compromiso con la mujer. Como tú bien señalabas, tenemos por primera vez una alcaldesa del Distrito Nacional, vamos a tener nuevamente una senadora del Distrito Nacional, tenemos nuevamente una mujer que es vicepresidenta de la República. En los nombramientos hasta el momento no ha habido una preponderancia de mujeres, aunque saludo el hecho de que las mujeres que han sido propuestas, pues tienen, no han sido propuestas por el hecho simplemente de que son mujeres, sino porque tienen grandes méritos. Hay un anuncio que se hizo en el día de ayer de que todas las gobernadoras del país van a ser del género femenino. Eso es una medida que tomó el presidente Balaguer en el año 1966, por lo cual no es una novedad. Yo creo que el hecho de que en el año 2020 todavía estemos teniendo que recurrir a eso quizás es algo que debería de provocar una reflexión. Ahora lo importante es que si se va a tomar esa medida, que las mujeres que sean electas sean electas porque tienen todos los méritos, porque hay muchas mujeres valiosas, hay muchas mujeres comprometidas, hay muchas mujeres preparadas, pero a veces vemos que se escogen mujeres por el simple hecho de rellenar algunos espacios, como ha pasado con el caso de las vicealcaldesas, en muchas demarcaciones. Así que espero que sean, sobre todo, no solamente que haya una gran participación de las mujeres, sino que haya una elevada calidad en la participación de esas mujeres que abran el camino para todas las demás. Bueno, hay quienes hablan también del rol, y en estos días lo he visto, del rol de las gobernadoras, que es tan relevante y que tanto tema manejan. Dejamos eso ahí pendiente, Marisol, para dar paso a Sergio Galván. Sergio, tú has estado promoviendo, te he visto hablando de la equidad anoche mismo, puedes valorar lo que ha pasado hasta el momento y qué es lo que se espera y por qué es importante esa mirada femenina desde el Estado. Yo considero que las mujeres somos la mitad de la población y todas las decisiones políticas, económicas y sociales que se toman nos afectan. Entonces, es muy importante que las mujeres estén en los espacios donde se van a tomar las decisiones que nos afectan a nosotras mismas. Entonces, yo creo que ese es un elemento sumamente importante. No preocupa mucho, y bueno, yo he estado desde ayer muy inquieta con la tendencia en términos de la conformación del gabinete. El gabinete de gobierno es el espacio de mayor poder político dentro del Ejecutivo. son 23 ministerios. Hasta ahora se han hecho cinco nombramientos de ministerios y en esos cinco nombramientos todos son hombres. Entonces, eso es una preocupación. Pero además, los ministerios que ya han sido cubiertos son los ministerios justo de mayor relevancia. Entonces, siempre hemos tenido la preocupación de que o se dejan fuera a las mujeres o se la designa el ministerio que tienen poca relevancia o que le han dado poca relevancia en términos políticos. No es posible pensar el desarrollo de un país dejando atrás a la mitad de su población. No es posible hablar de democracia mientras tenemos una parte significativa de la población excluida. El gobierno del PSDM tiene un programa maravilloso en términos de su propuesta hacia las mujeres. Un programa que de verdad me motivó. Un programa que responde realmente a las demandas y a las necesidades de las mujeres. Dentro de ese programa uno de su capítulo el capítulo 12 y 12.5 tiene que ver con la participación donde está claramente establecido el compromiso con la paridad el compromiso con el incremento de la participación política de las mujeres. Queremos llamar la atención sabemos que es muy temprano pero dada la tendencia eso la verdad que nos preocupa. Creemos que efectivamente el desarrollo de un país tiene mucho que ver con el aporte y la experiencia de las mujeres. Ese cuento de que en que no hay mujeres preparadas los datos demienten ese asunto. O sea, tenemos mujeres con muchos méritos. Sergio y Marisol bueno Marisol hasta este momento hemos visto Sergio que se han designado cuatro mujeres entiendo que son las que se han designado se designó a la doctora Milagro Gortiz Vos como la directora pero no es un ministerio tal como decía Sergio es de la dirección de ética tenemos a la directora de comunicaciones de la presidencia de la república que es Milagro Germán tenemos ayer a la directora del CIRD que debes conocerla Marisol porque es del ámbito es del ámbito tuyo me gustaría que hablaras un poquito de ella he visto muchos comentarios respecto a ella quién es ella vimos que ha sido funcionaria en los últimos tiempos del ayuntamiento del cabildo y generalmente la gente está ponderando mucho su capacidad técnica y tenemos una viceministra y bueno las gobernadoras ¿cómo valoras tú las competencias de las mujeres que han sido designadas hasta ahora? ¿qué esperas Marisol con respecto a los ministerios faltantes? Sergio estaba contabilizando que van a cinco ministerios y hasta ahora son todos hombres Sí, mira definitivamente que las mujeres que han sido escogidas hasta el momento todas tienen un currículo importante las competencias y las capacidades para asumir cada uno de sus puestos y estarán sucediendo a titulares que eran de género masculino yo creo que un elemento importante que hay que tomar en consideración es lo que señalaba Sergio no es solamente importante que la mujer participe recibió una participa también en las posiciones donde de mayor relevancia en la toma de decisiones entiendo que esto es una buena señal pero faltan muchas designaciones y es importante que se tome en cuenta ese error de la mujer ahora muchas veces los ministerios la elección del gabinete en sí viene a ser una réplica de lo que era todo el equipo que acompañaba al candidato vemos que en el equipo que tenía el presidente electo pues quizás había probablemente menos mujeres que hombres y eso pudiese ser algo que hay que ir viendo desde ahora porque incluso en el caso de Viviana Ribeiro que va a ser la directora ejecutiva del CIRB ella viene del equipo del exalcalde David Collado ella era la secretaria general del ayuntamiento y en ese caso sí había una muy fuerte participación de mujeres en ese gobierno de la ciudad que saludamos en su momento porque aparte de que había la vicealcaldesa que era por ley había la secretaria general que era una mujer y la mayoría de las direcciones o por lo que quizás la mitad estaba en manos de mujeres la directora financiera la directora legal la directora del registro civil la directora de comunicación o sea había mucha participación de mujeres dentro de ese caminete y yo creo que esas son señales que son importantes dar ahora en el caso de la gobernadora que tú mencionabas ahorita ¿cuál es el rol? este es un rol que históricamente estaba marcado mucho por el hecho del control del gobierno en cada una de las ciudades se supone que como hay una separación de funciones y hay representantes de los gobiernos locales y representantes del Congreso en las provincias pues el Poder Ejecutivo debe tener también una representación en los últimos años el hecho de que había habido una concentración tan grande de poder del partido que tenía la hegemonía el control de esos poderes el hasta ahora partido de gobierno pues hizo que los gobernadores realmente perdieran bastante relevancia se escuchaba poco de los gobernadores salvo cuando había quizás un acto de inauguración del presidente en alguna de esas provincias y también se confundió el rol del legislador muchos de los senadores diputados entonces ahí venimos con los temas de los barrilitos de los cofrecitos se dedicaron más a la labor asistencialista y clientelar que a la propia labor de legislar y de fiscalizar entonces eso es algo que ha sido cuestionado en el pasado la ley de administración pública volvió a darle relevancia a las gobernaciones porque dice que es la representación del poder ejecutivo allí y es un país reciente pero yo creo que también es algo que nosotros tenemos que tratar de ver cuál es el rol que se le van a dar esas gobernaciones y realmente van a ser un rol efectivo pero solamente se coloquen allí a mujeres que deben de ser mujeres capaces que tengan los méritos que tengan la conexión con cada una de sus comunidades sino también que sean que cumplan un rol que esté muy claramente establecido y que de verdad representen algo para sus comunidades me gustaría que nos digas cuáles son las prioridades que identificas así como he anunciado las prioridades que identificas para el próximo gobierno o sea en este contexto cuáles son las preocupaciones fundamentales y sobre todo aquellas que tienen que ver con el ámbito de la vida de las mujeres bueno ok pero antes quisiera decir que coincido totalmente con Marisol en términos de las capacidades de las mujeres que han sido designadas sin embargo con relación a la representación del ejecutivo el ejecutivo está totalmente representado en el nivel local todos los ministerios tienen una representación en el nivel local los ministerios forman parte del ejecutivo ministerio de la mujer tiene su oficina y su dirección ministerio de salud ministerio de agricultura ministerio de cultura o sea todos los ministerios tienen una representación por tanto que da por más que quisiéramos buscar una función como que va a resultar muy difícil porque están los ayuntamientos con todo el poder que da la ley municipal con unos roles y luego está el ejecutivo a través de sus ministerios ¿sabes qué vi? perdóname Sergio que vi a a Olivo Rodríguez que es abogado aunque es embajador en España es abogado en el ámbito administrativo y de hecho Margarita Cordero subía la ley que rige de las gobernadoras que data de la época de Trujillo después una abogada subió a una ley más reciente que la norma y decían que básicamente lo más relevante sería el rol que deben cumplir las gobernadoras en este caso los gobernadores para unificar los trabajos de los tres poderes o sea hacer un rol que permita una relación tanto con el ejecutivo con el ámbito municipal y que sea una labor más efectiva si me permite decir por eso porque también me ven fácil realmente asisten mucho a las reuniones a los consejos y yo creo que eso es importante estoy diciendo que no es un espacio digamos de poder político no tiene la posibilidad de tomar decisiones políticas económicas sociales si por eso señalaba que debía de haber un espacio ahora de debate y reflexión sobre el rol de los gobernadores había perdido la importancia básicamente como decía solamente iban a actos protocolares para participar en reuniones pero no eran un ente de decisión es verdad lo que dice Sergio de que existen viceministerios y oficinas administrativas en las regiones ahora ese rol que tenía el gobernador que era como una representación del ejecutivo hay que repensar y hay que decidir si sigue siendo necesario mantener esa figura en el caso en que se decida ahora mismo hay aparte de que la ley vieja como les señalaba la ley de administración pública es una ley reciente y lo dice expresamente que los gobernadores serán la representación del poder ejecutivo por tanto digamos que ahora mismo en nuestro marco legal hay un mandato por el cual deben de ser designados ahora el hecho de que existe ese mandato no significa que no deba meterse a debate y será de las cosas que deberán de verse en el futuro inmediato de cuál debe ser el rol si se debe de mantener esa figura ahora en el interín en el de que todavía no se haya cambiado entonces creo que debe de hacerse un ejercicio serio de definir exactamente cuál va a ser el rol creo que ahora lamentablemente con la situación de crisis sanitaria que tenemos quizás puede ser una figura que puede servir para articular los planes el problema es que nosotros tenemos una sobreabundancia de instituciones ejecutivas el plan social de la presidencia hay un sinnúmero de comisiones regionales provinciales entonces se producen unos choques y a veces entonces no hay la responsabilidad y la concentración de decisiones y de acciones que se debe de esperar ojalá que no solamente esto se esté debatiendo por el hecho de que su conformación se ha ofrecido que sean mujeres y que sean mujeres capaces sino que también sea parte de la discusión de esa transformación que va a tener que tener el Estado Dominicano porque es súper abundante que se ha convertido en un Leviatán y que nosotros debemos de hacerlo más eficiente y al mismo tiempo también un Estado que responda más a las necesidades de todo el pueblo dominicano y a una mejor administración de los recursos Sergio vamos concluyendo pero si me gustaría esas prioridades bueno mira yo creo que el gobierno tiene para mí hay cinco grandes prioridades en lo que respecta a las mujeres una prioridad tiene que ver con toda la situación económica realmente hay una situación muy compleja para las mujeres hay unas grandes brechas en términos salariales en términos de empleo en términos de la calidad del empleo y que pone a las mujeres en una situación digamos muy difícil pero todo esto se ha agravado también con la crisis económica que obviamente va a tener que manejar el gobierno fruto de la crisis sanitaria entonces pienso que en el orden económico hay unas líneas de prioridades otra línea de prioridad que me parece muy importante todo lo que tiene que ver con el tema de violencia realmente ya este país llegó digamos a una situación extrema de lo que significa la violencia en todas sus dimensiones no solamente en el caso de los feminicidios entonces requiere una respuesta lo otro tiene que ver con toda la parte de salud sexual de salud reproductiva que me parece sumamente importante los desafíos en términos de embarazo en adolescentes en términos de matrimonio infantil forzado en términos de mortalidad materna ese es un problema también serio a que el sistema el gobierno va a tener que dar respuesta la otra gran prioridad para mí tiene que ver con todo lo de la institucionalidad de las políticas de igualdad que pasa por el fortalecimiento de los mecanismos del mecanismo nacional de la mujer en este caso el ministerio de la mujer por el fortalecimiento de esas unidades sectoriales que tienen que responder a la demanda y necesidad de las mujeres la otra gran prioridad tiene que ver a nivel digamos ya agrícola en el sector agropecuario y con las mujeres yo creo que la agropecuaria va a ser fundamental para el desarrollo del país necesitamos repensar todo el aparato productivo y creo que la agropecuaria juega un papel muy importante y ahí también adquiere una prioridad la situación de las mujeres en el campo yo trabajo con las mujeres campesinas yo trabajo en el campo y la situación que están viviendo las mujeres es una situación muy grave y esto con toda la crisis que se viene va a ser muchísimo peor entonces creo que perdóname perdóname Sergio quizás posteriormente podríamos entrar un poquito más porque por razones de tiempo debo ir cerrando pero si quisiera finalmente Marisol mucha gente dice que no se siente como representado yo estoy mirando aquí los comentarios que me están poniendo la transmisión en vivo entonces miran el gabinete y ven personas y dicen están buscando gente muy especializada la verdad es que lo que estamos mirando es gente que es competente en su área o sea está nombrado la línea que está marcando el presidente electo es que está designando profesionales no necesariamente políticos que estén con él aunque no cuadren lo mandan a un determinado lugar pero si me gustaría que en ese ámbito y tú como empresaria como ves el tema de que sean gente competente y profesionales en el área que le toque desempeñar muy positivo e importante porque muchas veces se diseñan simplemente los gabinetes como si fuese un ajedrez político yo tengo que poner obligatoriamente estas piezas que son parte de mi estructura partidaria y yo pongo en el ministerio de salud a alguien que no tiene las competencias o en el ministerio de trabajo a otro o en el ministerio de turismo entonces así no puede ser yo creo que es una señal positiva que se esté buscando para cada posición la persona que reúna el perfil adecuado ya luego en su sector tendrá que demostrar si ese perfil es lo suficientemente efectivo porque no solamente basta tener las condiciones sino también demostrarlas en la práctica pero yo creo que eso ya de por sí es una excelente señal y espero que siga siendo así para todas las otras designaciones nosotros tenemos una situación muy especial con una crisis sanitaria con una que genera una crisis económica sin precedentes y nosotros por ejemplo necesitamos dos puestos sumamente relevantes el ministerio de salud pública que muchas veces a veces simplemente se da a un político y no se ve la dimensión de este ministerio todos hoy día hemos visto que tan importante es las medidas que tiene que tomar la credibilidad y confianza que debe tener la población en ese ministro igualmente el ministerio del trabajo que muchas veces también es un ministerio que tiene menos recursos maneja menos recursos y se deja un poco en el olvido y desagado pero uno de los grandes efectos es la conservación del empleo y la posibilidad de poder crear empleos dentro de esta situación de crisis donde se están perdiendo tantos empleos y eso está impactando tanto a la sociedad dominicana al igual que en todas partes del mundo entonces algo que tiene que ver pensarse en este momento es que más que nunca la gobernanza inclusive es importante porque ante una situación tan grave que debemos afrontar la perspectiva de la mujer la perspectiva de todas las minorías aquí tenemos que tomar en cuenta todo el mundo porque todo el mundo son parte de la república dominicana y todos estamos siendo prestados con esta crisis Marisol luego vamos a hablar porque una presencia notable en el gabinete es la presencia empresarial yo creo que que hay muchos vínculos en el ámbito empresarial la mayoría salieron han pasado por donde pasaste tú también como presidenta de ANGEL eso es verdad y muchos también han estado vinculados a las finjas o son de la pontificia después tenemos que hablar sobre eso un poco para mirar el perfil pero bueno vamos a seguir seguimos en contacto yo te agradezco Marisol le agradezco también a Sergía por la disponibilidad que ustedes han tenido de conversar conmigo esta mañana gracias a ti feliz día gracias gracias voy a la pausa brevemente regreso de una vez Gracias por ver el video.